No, 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 no... ¡Ayy! ¡No, no, no, no! ¡MU minutos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy buenas! Soy NuYay y estamos en una meme review con GigiGames y con Yohiro Hikari y así es por cómo vamos a reaccionar a vuestros memes, a los memes que habéis hecho con el hashtag GigiInUnMemeReview4 porque... porque ya llevamos cuatro vídeos así que vamos a ver que nos habéis tra... madre mía qué ratón más complicado Do you or do you not feel bonita? ¿Mamita? Bonita Ah... ¿Cómo? Eso me es muy profundo Es que no comprenderías Tengo tiempo para escucharlo Vale, pues antes de salir a la security bridge Hicieron un GIF Sin transparencia Que es este de Mimic ultra pocho Corriendo Y este meme lo ha petado Y quien estuvo desde el principio Ahora es gracioso Es buen meme Nunca va a pasar de moda Chicas verde Tengo un video en el canal Es limon, es un poco verde Y luego ya espera Para, tengo en el canal un video que se llama Bonnie es azul Esto es un meme, este video no existe Pues lo voy a hacer yo para competir con GIF Sino amarilla Pero Bonnie no es azul Está editado Está editado Es que lo veo muy limon, limonero Pero que los limones son amarillos también Verde y limon Exactamente Y donde están viendo aquí Decidnos donde los estáis viendo chicos Chorizo, huevos y otro más Ojo, tenemos yo hecho el alcachofa Chorizo, huevos Alcachoofa Vamos William Afton Los planos para hacer robots con tetas Madre Oh, que buena edición Está bien editado eh Le quedaba un trap Oppenheimer Madre mía La chica tiene más pecho que la chica original No? Es un modelo de un fan No me jodas Hay sorpresa debajo Hay sorpresa, que rico Las pesadillas de Gigi Game Nunca veas este video Es uno de los videos más cringe que hay de FNAF ¿En serio? Muy cringe Lo veo muy inocente Es muy cringe Y luego tampoco lo podéis poner porque tene copia la interacción Mejor, entonces es muy cringe No, no, no no, no No, 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 no Pero pronto en el canal tantos vídeos como míos reaccionando Es verdad Estarán reaccionando al nuevo video de Gavos El de abajo es bueno creo El martes Ooooo Que bonito Es verdad, comparten multiverso No Universo Universo Planeta Candice y Popgoz ocurre en el mismo mundo ¿País? Sí ¡Ojo! Yo me pasé el de Candice Pues Popgoz ocurre también Ahora te lo tienes que pasar a Popbox No ¡Ojo! ¿Cómo? ¡Rogelio! No, dale click ¡Rogelio! ¡Multiverso del terror atrapado en la descripción! Pues, poca broma, igual veis algo parecido próximamente Pero esto, esto lo habíais pensado por eso y se han descubierto Sí, sí Pero un easter egg Estábamos buscando por eso, por eso está Pepe Porque buscábamos a alguien con ese tipo de nombre ¡Claro! Pepe solo está en el team por eso Por eso además El verdadero colaborador del team está aquí ¡Ah! ¡Exacto! El signo de los ojos amarillos de Killing Park Eh, de Mimic ¡No, no, no! ¡Fuck, take on this, you're about the f*****! ¿Cómo? ¡Fuck, take on this, you're about the f*****! ¡Fuck, take on this, you're about the f*****! ¡Fuck, take on this, you're about the f*****! Eh... ¿Lo pilláis? Eh... Espero que no sea lo que yo pienso No, no, eh... Es lo que hizo iShow Speed de recado con Phil... ¡Ahhhh! ¿Qué hizo? Eh... ¿No viste el vídeo original? Enseñó... Espera, no, vamos a ponerlo, quiero que saliera su reacción ¡Yo no lo he visto! Vamos a ponerlo, luego lo recortas Esto, iShowSpeed, para ponerte en contexto, es el streamer más grande de todo YouTube Le ven cientos de miles y mira, ahora habían 24.000 personas viendo cómo jugar Ruin en YouTube ¿Vale? Eh, mira cuando... Esto es real, no es broma ¡Ah, chica! ¡I miss you, a mother fuck you, chica! ¡Oh, shit! ¡I miss you, babe! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ten cuidado, sí, ten cuidado, ten cuidado ¿Eso ha ocurrido? ¿No lo han baneado? ¡Iaaaaaah! ¡Hijo de mi importante y subiste la cara! ¡No, chica! ¡No se despega, pey, pey! ¿Pero qué quieres repetir? Lo estaba haciendo Adrede para que se notara el tema Pero tenía la braguita de aviento ¿Tú crees que lo hizo aposta? Hombre, esos movimientos, sabiendo que no tienes nada, sabes que hay péndulo Hay movimiento ¿Que te salga? No, que te salga no estaba Adrede Ya, ya Entiendo Se desatrega un botón y... ¡Tracatrac! ¿Pero lo han baneado? No Ni una... Ni una strike, ni un baneo Se ve borroso y se ve oscuro ¡Aaaaaaah! Y en YouTube le da mucho dinero, dice al cliente Claro, era por eso No había la luz apropiada Bueno, pues ya, ya tienes clip para el vídeo Contexto, ya, ya, ya Sí, sí, sí Eh... Ataque PopGhost Le robaron su monedero de Fat Coins Eh... La pizzería del trap ¡Ojo! Poca broma, eh Los electrónicos traperos Flow, flow, flow a tope El estornudo del 87 A ver... Al, 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 al... Madre mía No hay miedo Al, 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 al... Madre mía ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! Chicos, miren Es el increíble y fabuloso Freddy Fazbear Oye, te estás buscando de mí Oh, no, 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 no ¡Eh! ¡Mira un niño! ¡¿Qué grif? ¡Ah! 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 ¿Qué es que eres Freddy? Me ha hecho hace mucha ría ¡Un aplauso! Un pez de lagarto Mamá, un pez de lagarto Mamá, se metió otro pez de lagarto ¡Otro peo! ¡El lagarto! ¡Dame la mala pena! Pelazo, ¿no? Hombre, el de Wolfgang Wolf Pelazo Pelazo Me ha gustado un poco, ¿eh? release con peluche Begin audio from team 3 Ojo, 1 Dice Games después de Queque Games después de no monetizar Cinco videos Y no generar suficientes ingresos Con Patreon Hoy vamos a robar esta casa Rompe esa ventana Ya No me arrepiento de nada Todo para que consiga el dinero para el tapón Deja romper ventanas Que boca Exactamente Me gusta la portada Osea da mal rollito Es una referencia al poster de la pelicula Si si veo Y son rojos los ojos Habrán puntos blancos creo Y exterior rojo La luz cuando es muy brillante siempre es blanca No duelen Dice Games Para Dice Games This is the Freddy's Hace años que ocurrió Terrible Claro pasó eso Siempre las recordaré Odio verme llorar No logro comprender Porque soy hombre ha querido Tengo que desaparecer No despedir Se fue El siguiente Terriririririririririririri Ahhh Freddy contacta a Rogelio Ojo Pero tienen pocos músculos Freddy no? Si Se ha hecho un poco Un poco franco Hmmmm Las pizzas El peluche de Fredbear Viéndolo llorar Viendo llorar Reign Child ¿Estás bien? No Esta vez te pondré Atención a la clase Yo viendo El foco parpadeando En el salón Si soy, ¿no? ¡Ojo! Conocí a Scott Carzon hace poco Scott Carzon, sí Scott Carzon, sí, sí, sí Buenísimo Lo vimos Eh, pues Según como pongas el ángulo Parece hasta en medio de verdad Está guay Que se pasará por tu extensible A mí me parece un detallazo Eh, muy grande Scott Carzon Y lo que me gustó es que Fue Y esperó a la meta Para aparecer Estuvo ahí Estuvo días esperando Estuvo ahí una silla Estaba ahí Y así Y el tío ahí Es presionado Porque está acá en plan Es muy majo Es muy grande Muy grande Scott Carzon Qué guay El plan fue una plan Dos, el plan fue una plan Cuatro Eh, va Sí Es siniestra mejor Yo también soy siniestra Cuando sonrío Vamos a pausa Desde el principio Tú muestra tu bonita cara Donde quieras Y si eres siniestra mejor Yo también soy siniestra Cuando sonrío Tú muestra tú Madre mía ¿Cómo piensas actuar el actor de Mike? El lanche Debería Debería Debería, debería Debería, ¿sí? Madre mía ¿Ojo? No puedes dormir Hay monstruos cerca Nunca olvidaremos Ay, es un licor A ver Oh, el día que probó eso Mira Sí Es un licor Es un licor Sí, tenía forma de espermatozoide Bueno Ten cuidado, eh Aquí es una imagen un poco turbia Ay, ¿verdad te ha gustado? Extraño, pero familiar ¿Ves? Extraño, pero familiar Ya sé Dijiste Me recuerda y no ya Y no sé por qué ¿Qué? ¿Cómo? Finding chica bot Ah, el Barça es fan de chica Normal Eso es lo que cuenta deimos en el nuevo vídeo Ah, terrible Spoiler Spoiler Ah, que rabia ¿Cómo? ¿Qué? 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 Ah, ya estamos, bien Hostia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Ah ¿Algo que decir? Ah, ya estamos, bien El fan game Hidratación ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces lo he visto en la cara? ¿Qué pasó? Yo no he visto muchas veces Además que El gestor es brindol y después dice Ya estamos bien Pues yo creo que con eso vamos a dejar Este meme review Espero que os haya gustado Si es así, dadle a like Compartir con todos vuestros amigos Recordad que tenéis otro meme review En el canal de GG Games También tenéis el canal De streams de Yoki De Hillo Y Hasta la próxima